Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Pues yo he descubierto un tema para hablar hoy en ellas Escalofriante Escalofriante Si hay una noticia escalofriante Mira, están por aprobar en Canadá Una ley para autorizar a los médicos A practicar la etanasia sobre niños depresivos La eutanasia sobre niños depresivos Sin que los padres tengan que estar de acuerdo ¿Cómo? Sí, a la salida un artículo Incluso Canadá Abre el debate sobre si permitir la etanasia en niños Su sociedad de pediatras informa sobre el gran número de solicitudes Por parte de niños y de sus padres Sobre esta práctica Disponible en el país para los adultos ¿En qué país es eso? Canadá Canadá ¿Qué medio es el que lo dice? Aquí es una... Lo saqué del país Pero salió en varias Pero como nosotros no miramos todo ¿Pero cómo van a matar a los niños deprimidos? Si hay un tratamiento para eso Para que... Es una enfermedad En principio hay que ver de qué depresión hablan Es que no, hablan de la depresión de Trudeau Del primer ministro que está deprimido Desde que le hicieron el... Que le ignoraron en la cumbre que tuvo Que no se le para No se le para, no hace caso a nadie Que no se le pone, ¿no? Entonces está muy deprimido Y como es un poco joven, niño Quiere matar a todos los niños Es suicido Oye, oye, oye Por favor ¿Pero en qué época estamos? ¿Estamos en el medievo? ¿O qué? No, en un genocidio Estamos aplicando genocidios en todas partes Para los viejos Y ahora quieren meterse con los niños Bueno, ya se metió con los niños Duro A los que no produjo La farmacéutica ya se metió con los niños Cuando con el síndrome ¡Qué bestias, eh! ¡Qué bestias! Le daban las anfetaminas A los niños que estaban ansiosos A lo mejor eran genios Que se aburrían en la clase Porque ya lo sabían, ¿no? Entonces a esos niños le daban Drogas químicas Como las anfetaminas Para parar la ansiedad Pero también hay que... Hay que ver qué edades Porque... ¿Qué edades? Porque un niño ¿Hasta dónde? Recién nacido Hasta los ocho años Hasta los quince ¿Qué niños? ¿Qué están hablando? ¿Qué niños? Da igual Pero que sí, que da igual Pero que no lo sé exactamente Cuáles son los términos de la ley Pero van a volver a presentar la ley En marzo de 2023 Todavía no está aprobada Por si queda algún niño Por si queda algún niño Pues hay que revisar ¿Pero qué es eso? Como lo de la Biblia Cuando mandaron matar a todos los niños ¿O qué es eso? ¿Y qué pasa ahí con las asociaciones internacionales? Nadie dice nada Eso se permite Suicidio asistido ¿Y eso lo llaman civilizado? Eso no es... Esa es democracia Al pueblo Asesinatos Genocidio Eso no es eso Pero es más barato Es más barato No sé si se va a quedar en el programa No se lo digamos No se lo digamos No se lo digamos No se lo digamos Espacio porque le puede dar algo Es para mayores Sí Sí, es para mayores Viene la Navidad Viene la Navidad Cruz Vienen los Reyes Magos No No es Cruz Hay que elegir entre Reyes Magos y Papá Noel Entre papá y mamá Bueno, he descubierto Bueno, entre cosas muy bonitas Mira He descubierto una noticia Que en marzo del 2023 Se va a presentar a la Cámara de Diputados En Canadá En Canadá El debate sobre si permitir La eutanasia en niños depresivos o no Eutanasia en niños Pero que no es el día de los inocentes Dice que ya la eutanasia está permitida en adultos Se llama eutanasia para adultos Dicen que la característica del adulto Para adultos Y dicen que eso Es por un gran número de solicitudes Por parte de niños Es decir, que ya saben hablar Y de sus padres Pero es que los niños En lugar de suicidarse De suicidarse ¿No? Como tendría que ser el depresivo Lo piden Pero es que los niños Dicen que la barbaridad No No se me va a dar No te pase Que no sería en lugar de suicidarse En lugar de suicidarse Sicoanalizarse Digo Porque ahí se tendría que Sicoanalizar los padres Y llevar al niño Solamente para que juegue En vez de Además Para que pueda decir alguna frase Y ya está Pero vete a saber Si el niño dice Me quiero morir Es que me quiero ir de la casa Porque nos aguanto más Claro Me quiero morir Ves a los padres Pero yo digo Es una cosa económica Es por sobredeterminación económica Que lo quieren hacer Matar a los niños Porque sale más barato Que mandarles al psicoanalista A los padres Mira En el 2021 Canadá aprobó Una nueva ley De eutanasia Que facilitará El suicidio De pacientes Psiquiátricos Digo que es En el 21 Hay un artículo De periódico De junio Del 2021 Que dice Que hay varios países Como Bérgica Los Países Bajos Luxemburgo Suiza Que permiten Que los pacientes Con tendencias suicidas Reciban Que no jodan más Hombre Ya Que reciban la muerte Mediante ¿Qué tendencias? Que mediante Inyección letal O una receta Autoadministrada De medicación Letal En 2002 Bérgica Los Países Bajos Y Luxemburgo Legalizaron Ambas prácticas Dios mío Los países Supuestamente Civilizados Dios los va a castigar Tú lo has dicho Virginia Dios mío Castígalo Porque vaya gente No, no Claro Pero es que Eso no ha sido La primera vez Que ha pasado En la historia De la humanidad Que se haya castigado A los pueblos Moisés ¿Te acuerdas Moisés? Pobrecillo Pero digo Que eso también Es algo como Del tipo De la discriminación ¿No? Estos que molestan Un poco En vez de Digo porque El loco Cuando es El psicótico La familia Es Digo Que no es que sea psicótica Pero es el que Hay alguna problemática Ahí que vuelve loco Es el emergente Que hace que el loco Salga por ahí Pero es una cosa También de la familia Entonces digo Que la familia Sin embargo Prefiere que eso Este así A mandar Al psicoanálisis Y hacer cambios En la propia familia Entonces digo Que en las sociedades Debe pasar algo así ¿No? No quieren Porque el loco Es el emergente De toda la locura familiar Es el que se hace cargo De toda la locura familiar Si lo liquidan a ese Cada uno va a tener Su propia locura Y eso Es aterrador ¿No? Bueno Pero no hace falta Tener la locura Digo que Uno puede Hacer pequeños cambios Que vayan llevándote A otros caminos Que la locura Pero claro Tienes que contratar A un especialista Para que colabore Y te ayude A hacer esos cambios O a darte cuenta Que pasa eso ¿Qué pasa? Que no quieren No quieren cambiar Porque el cambio Los va a desestabilizar Ya están estabilizados Ya tienen un loco En la familia Hay un loco Que se hace cargo De la locura De todo el grupo familiar Están estabilizados Si le sacás al loco Se desparrama la locura Y eso no es conveniente Para esa familia No les conviene Entonces bueno Lo sacan del tratamiento Hay que matarlo Llevan al tratamiento al loco Pero después se opone La familia Que prosigue el tratamiento No quieren Entonces va más allá Del loco Va más allá del loco Es decir Que son medidas Aquí dicen Que son medidas Integradas Que interesan A todo el mundo Mira Dicen que Desde que fue aprobado Aquí dicen En 2016 Canadá aprobó El proyecto De ley C14 Una ley Que permite La eutanasia médica Y el suicidio Asistido Por un médico Conocidos juntos Como ayuda médica Para morir MAID Para noviembre De 2020 Más de 19.000 Personas Que se acercaban Al final de su vida Habían sido Sacrificadas Voluntariamente ¿Cómo sacrificadas? ¿No están de acuerdo? Bueno Aquí es del periódico Que no está de acuerdo ¿No? Digo Porque ahí también habla Porque aquí dice Por ejemplo Otra información Que dice Que hay este Proyecto de ley Para los niños Y dice Esto abrió la puerta Para que algunos pacientes Con enfermedades Psiquiátricas Tuvieran El suicidio Previsto En lugar De prevenirlo Eso es el ¿No? Y que dice En la actualidad Entre Bérgica Y los Países Bajos Se practica La eutanasia A petición De entre 100 y 200 Pacientes Con enfermeras Psiquiátricas Cada 3 años Cada año Cada año Perdón Cada año Entre 100 y 200 Pacientes Cada año Enfermos Psiquiátricos Lo que ellos llaman Psiquiátricos Porque hay que ver Bueno Pero digo que sería No saben qué hacer Con esa gente Y entonces Mira Toma Bueno Pero que si saben Que estamos en el siglo XXI Que existe el psicoanálisis Una negación De los grandes relatos Es una negación Del psicoanálisis Y claro Esa negación Del psicoanálisis Está contribuyendo A la locura Mundial Porque es que Está la herramienta Para Para que Esa locura Se transforme En otra cosa Es que Se creen que Además lo quieren detener Así matamos a los niños Ahora Y ya está Yo me quedo yo Me quedo yo Erradica la depresión ¿No? Pues no hay una cuestión Económica En juego También ¿No? Hombre Porque al loco Hay que mantenerlo Toda la vida O lo mantiene la familia O lo tiene que mantener El Estado Pero es que El loco no va a trabajar Hasta que el Estado No admita el psicoanálisis Como tratamiento Para la locura Dice Menaza En un aforismo No va a haber Solución para la locura Es que Pero de todas maneras Ni siquiera es un motivo económico Aunque haya La eutanasia Es como si Eliminar a esa persona Que molesta Porque molesta Es un enfermo No afectará A las personas que viven No afectará al médico No afectará A su mamá A su papá Es decir Que sí afecta Que son humanos Que tienen Sentimientos de culpa Que tienen Amor y odio Entonces ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están dirigiendo La humanidad? ¿Qué criterios Están dirigiendo La humanidad? Es el siglo III? Que van a Aprobar Hay una película Hay una película Que a partir de No sé qué edad Te meten en una máquina Y Te hacen desaparecer Digo que es como Está todo programado Bueno no Pero es una vida feliz Ya existe Hay una máquina En Suiza Que te permite El autosuicidio Lo llaman Te pones En una máquina Muy suave Con una musiquita Te hacen una inyección Sin que te den cuenta Te adormecen Y te mueres ahí En una máquina Muy bonito Eso ya existe Con la cámara de gas Con la cámara de gas Es que El capitalismo Es la leche Es la leche Te vende hasta la muerte Claro claro Es que la muerte También es una producción Digo que hay que hacer Un trabajo Para Te lo venden Te venden eso Bueno pero el trabajo Debería ser la vida Merece la muerte Sí pero que quien se muere También hace un trabajo Para eso Que parece que no Que la muerte viene sola Y la vida viene No Desalmados Son desalmados Los que toman Estas medidas Son desalmados ¿Qué opción Se propone Al sufrimiento Pues la muerte Morfina o qué No digo Una persona Que sufre Que sufre Y decide Terminar Su vida Porque no aguanta Más el sufrimiento En una enfermedad Incurable ¿Qué otra opción Puede haber? No pero estamos Hablando de las psiquiátricas Niños con depresión Bueno Hay una ley Eso no creo que Sí Estamos hablando De que van a Clemón Contárselo a Olga Bueno pero Hay que llegar antes No pasa nada No se puede volver Al pasado Tenemos que continuar Pero que sí Que hay una ley En 2023 Que se va a presentar En Canadá Que están ya Debatiendo En el país Sobre eso Para practicar La eutanasia Sobre Eutanasia Sobre niños Depresivos Que si el médico Considera Y parece ser Que es por solicitud De niños Y padres Frente a niños Depresivos Que no tienen Ganas de nada Vosotras portaros bien A ver si escribo Una notita Y además Deciden los médicos Si la autorización De los padres También pueden decidir Bueno Eso es la propuesta De ley O una parte De la que está circulando Entonces Hay que ver Después Pero que es De ciencia ficción Total ¿Quién lo hubiese ¿Quién lo hubiese imaginado En una película De ciencia ficción? Me estoy acordando De nuestro amigo Pedro Lluvera Que en estos días Estuvo en una televisión Hablando de otro tema Muy distinto Pero también De lo absurdo Que vivimos En esta humanidad Como la Comunidad europea Propone Que Sea considerada Rusia Como un País terrorista Y Propone eso Sin estar basado En ninguna ley Del derecho Público Universal Es decir Que Dice Es como si fueran Unos niños Que ponen en una lista Los amigos Que le caen mal Y van al juzgado Decir que Tienen que Declarar Mala gente Dice Es que está La comunidad europea Está fuera De toda Regulación Legal Pero claro Tiene sus efectos Publicitarios Todo Forma parte De esa publicidad Tendenciosa Que mueve La opinión Pública Pero está Fuera De la regulación Del derecho De los acuerdos De la ley Fuera de la ley ¿Quién comete Terrorismo? Terrorismo Social La cuestión De los niños Comenzó Con el acoso Escolar ¿No? Cuando los otros La agresión De los otros Niños Y la Crueldad De los otros Niños Caía sobre uno Que era gordo O era visco O era tuerto O no sé qué Entonces el niño Entraba en una crisis Y a veces Se suicidaban Porque no podían Tolerar La agresión De 30 De otros 30 niños De la clase Vertida sobre él Empezamos por ahí ¿No? Ahí empezaron Los suicidios Eso es como pensar Que pasamos De 0 a 100 En 30 segundos Y tampoco es así El niño Al que le Acontece Esa circunstancia Tenemos que pensar Que también es un sujeto Que está posicionado En una manera particular De relacionarse Con los demás Porque si no Es como La culpa La tienen Los otros Ni tampoco El suicidio Se produce Por algo Que viene De la realidad Viene De la realidad Ha descubierto Que son negativas Para la vida humana Y sin embargo No se toman medidas Para modificar eso Entonces Que hay un deseo De aniquilar En funcionamiento Y no se reconoce ¿No? Hay un desorden Porque como no hay ley Bueno, no hay ley No La ley está Como no se respeta ¿Qué cumplirla y aplicarla? Se desordena todo Está desordenado todo ¿No? ¿Qué es lo que hay que cumplir? ¿No? Para que todo funcione Porque es necesario Para que funcionen Las cosas Y no Funcionan mal Producen defectos Producen cosas Síntomas ¿No? Síntomas En vez de producir Pues otra Salud O sujetos Hombre Mujeres ¿No? Sujetos sociales Trabajadores Científicos Perdón Y escuchar también Las situaciones Porque si nos caemos Que esto es blanco Es negro Y nos volvemos tendencioso Según Lo que está Comandado para señalar ¿No? Por ejemplo Lo del bullying Que no todo siempre es igual Que también está en juego Ahí La sexualidad La relación con uno mismo Con los otros Y claro Si una persona No sabe escuchar eso Es como que Te van a etiquetar Y no se va a descubrir Realmente Lo que está pasando ¿No? En las escuelas De Estados Unidos Forma parte De la convivencia Escolar El hecho De defenderse De agresiones Con armas De pensar Que cada día Puede haber Un atentado Donde alguien Venga y te mate En la escuela Entonces Digamos Que es que hay Una perversión Porque gorditos Ha habido siempre Y gente Un poco Hijo de puta Que se mete Con el gordito También lo hay Pero Esa no es la problemática La problemática Es la construcción De sujetos Y para que haya eso Tiene que haber padres Que cumplan su función Tiene que haber profesores Que quieran educar Tiene que haber ¿No? Alguien que se ocupe De velar Por el cumplimiento De la ley Y sin embargo Eso no acontece Es decir Hay corrupción Hay Pero no lo hay Bueno no lo hay No lo hay Porque no quieren aceptar Que haya otra solución Son este Además son obsesos ¿No? No quieren ninguna otra solución Hay un repudio En contra del psicoanálisis Que sería la salida Que es la propuesta Que están haciendo ¿No? Ustedes Pero no lo quieren aceptar Lo rechazan No quieren un sujeto psíquico Quieren un sujeto Porque ellos tienen que transformar Sus perversiones Como son perversos Pero sabes que no No le queda más remedio Que lo van a tener que aceptar Porque todos los Todos los productos Salen defectuosos Mira Es verdad Te ves Una Dos anuncios que he visto esta semana En carteleras grandes En la calle Por Madrid Uno de ellos dice Viniste Por las botellas de agua Y al final El conductor Te hizo terapia ¿Te hizo? De una empresa De estas De cabizual O Uber Una de estas De transporte Y ahí se ve la perversión Total En ese anuncio Pero luego hay otro De una De una serie De Netflix De un instituto Y salen Dos chicos Besándose Y dice El instituto Donde los alumnos Te enseñan más Que los profesores Está todo claro Ya todo O sea Todo sale así Como ya Como están Los dimientos Te educan Para que no creas En el profesor Para que no creas En el doctor En las indicaciones Entonces claro Si los puntos De referencia Que nos sirven Para crecer Si los perdemos No podemos crecer Porque crecer No pueden ser No pueden ser basados En mi creencia En mi capricho En lo que me apetece En lo que me dicen Que tengo que hacer Está en construir Mis propios criterios De vida Para eso necesito Ir viendo puntos De referencia Y no hay puntos De referencia Porque solo hay Una opinión Generalizada Que es mercantilista Bueno 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 No hay una sola opinión Son muchas opiniones Si Tienen mucho poder Pero que hay Muchas otras Alternativas Del mismo modo Que nosotros Hablamos De una alternativa Hay otras En el mundo Y hay unos Que escuchan Lo vemos Incluso en Facebook A veces hay discursos Que le dicen Mira como hablaba O como habla este O como habla lo otro Digo que no Estamos todos Ahí comidos el coco Tengo ganas De decir Todavía no Pero Pero es verdad Pero pienso que no Que hay gente No sé Escuchando a Pedro Ayer Dice Todas las mañanas Me leo a Fidel Y amenaza Y claro Pero es el trabajo Diario Que tiene que hacer Para no estar Comido Claro Mira Olga Vamos conjuntada Porque ellos Hacen un trabajo Cuando digo ellos Digo los medios De comunicación De masas Para disparar Todos los días Y una, dos, tres, cuatro Y lo repiten Invierten en eso Mucho dinero En disparar Esa información Ideológica Para atorondrar A la población Pero Claro Frente a ese trabajo Te defiendes Con un trabajo Y con buenas armas Con poesía Como decíamos ayer Así que muchas gracias Por compartir ese programa En vuestras redes Porque necesitamos Participación Entonces En la En la difusión De esos programas Que no tenemos Un Un Como se dice Un Un departamento De difusión Que somos nosotros Que intentamos hacer Lo que se puede Entonces Pero tendríamos Pero tendríamos Que revisar Esa Esa parte También ¿No? Tienes un lado Positivo Eso ¿No? Porque todos Pueden ser repetidores Podemos tener Un departamento De difusión Ah Muy bien Muy bien Virgilia Es decir Que contamos Con todos vosotros Para difundir El programa Nosotras Hacemos el programa Lo colocamos Lo grabamos Lo colocamos En las redes Y después Entonces Contamos con Vuestra participación Y podéis apuntar Equipo de difusión Y compartes Y precisas Que haces parte Del equipo de difusión Muy bien No, claro Para que sepamos Ahí un poco La gente Tú eres De mi equipo Así que Decimos Barbaridades A mí me da vergüenza Pero como se presenten Todos En la comida De Navidad No sé si cabemos Bueno Compañeras Tenemos que despedirnos Por hoy Vamos a preparar Las provisiones Por si vienen Todos a comer A celebrar El fin de año Nuestro equipo Multitudinario Y seguimos En Grupo Cero Televisión Con nuestra programación Realizada por Poetas y Psicoanalistas Del Grupo Cero Ya sabéis Una programación Totalmente Gratuita Un saludo Muy bien Un abrazo a todos Hasta la semana que viene Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919 Gracias.